... Cuenta la leyenda que un zar ruso, huyendo del frío gélido, vino a dar a estas tierras. Trajo consigo a una triste zarina, consumida por estar lejos de su patria. El zar quiso animarla y mandó plantar miles de cerezos para que una vez al año se tiñera de blanco el valle. En este viaje les proponemos que nos acompañen a lo largo de tres valles. La Serena, el Gerti, la Vera. ¿Cómo quieres que te eche de menos si no te marchas? Te lo suplico, no se aleje. Su presencia nos consuela. A nosotros este valle nos lleva también a Rusia, pero de la mano de Chekhov y de su libro El jardín de los cerezos. El jardín de los cerezos. La cereza tiene un alto contenido en triptófano y en serotonina, que actúa como neurotransmisor de procesos tan importantes como el sueño o el estado de ánimo. Tonino está en Cabezuela del Valle para profundizar en sus propiedades. Si tú duermes bien, está mejor también durante el día. Si comes cereza por la noche, mejor. Mejor sueño y durante el día mejor confort y bienestar. Pero teniendo en cuenta que la cereza podemos tenerla fresca aproximadamente tres meses al año, interesaba desarrollar un producto que fuera temporal y pudiéramos tener todo el año. ¿Es como si dijéramos cereza leofilizada o algo así? Es cereza leofilizada. Si ves, esto es un producto en polvo. Entonces, al tomar esta fruta, ya sea en esta forma, que al leofilizar es una forma de eliminar el agua en frío, sin necesidad de calentar, no se deteriora ninguno de los componentes que tiene ese efecto. ¡Gracias!